Y el peronismo va a decir, bueno, el niño es un sujeto social, digamos, hay marcas sociales y culturales que lo constituyen y que deben ser reconocidas por el sistema educativo, por el sistema secular, para su promoción. Piensen que el mayor símbolo de la infancia alumno en Argentina es el levantar blanco. El guardapolvo no es un invento del Estado, de los funcionarios que impone a la escuela, sino que en realidad es un invento que los propios maestros hacen y que le piden al Estado que lo impongan. Ya surge desde abajo, digamos.